Música Pero ya tiene la estructura de una minería Desgraciada suerte esta gente, miren, no piensen en los demás Ahí hay vertientes de agua donde están tratando de extraer mineral ¿Para qué? Para con los residuos o contaminen el agua Mi desgraciada suerte, no piensen en el resto Pero no los vamos a dejar Ténganlo por seguro, les hemos traído, les hemos invitado a las autoridades Que estén acá presentes en la ANA, Medio Ambiente de la Municipalidad de Banamarca Y que se tome cartas en el asunto Convocamos a toda la población y ténganle por seguro que al que los encontramos Lo lincharemos simplemente ¿Por qué? Porque estos señores están perjudicando la vida Usted sabe que la vida es el motor del ser humano Del ser humano, de las plantas, de los animales Y lo están contaminando Como ustedes han visto, hemos visualizado en el primer socavón Que ya no se están desarrollando actividades Está todavía en proceso de investigación En el mes de marzo me han citado a mi persona con la ingeniera A dar declaraciones de la denuncia del año pasado Al igual también que a las personas involucradas en la parte alta de Condal El día de hoy nosotros hemos levantado el acta En los dos puntos que hemos visualizado que se han aperturado socavones No se han querido acercar los dueños del predio Pero sin embargo nos hemos acercado a la casa aledaña Ya que hemos visto familiares ahí de la zona o vecinos Para que nos informen quiénes son los dueños Y nos informen qué actividades vienen realizando En realidad no nos han brindado información de quién es el dueño Ni qué actividades vienen desarrollando No han querido dar declaraciones Simplemente nos han escuchado a nosotros como autoridades Sin embargo, ellos nos manifestaron Que el dueño del terreno viene aperturando estos socavones Con la finalidad de encontrar agua Prácticamente nos están mintiendo con esa versión Nosotros tenemos un plazo de siete días para elaborar el informe Pero como ya hemos venido trabajando en este tipo de eventualidades De contaminación eventual o de posibles extracciones mineras informales Ya tenemos un avance Y vamos a tratar de que hasta el día de mañana Se pueda canalizar el oficio A la Dirección Regional de Energía y Minas Y a la Fiscalía en Materia Ambiental Queremos que ustedes entiendan también que es un proceso Y si nosotros De repente había muchas personas que decían Vamos cerrándolo, hay que hacer esto Pero nosotros prácticamente es cerrar Las evidencias que la Fiscalía en su momento Va a tener que visualizar en campo Lo que sí les voy a pedir Es que más adelante En la siguiente reunión que se acuerde el día de hoy Invitemos a más población Para que nuestros comuneros de la parte alta Vean que hay preocupación de la parte baja Por cuidar nuestro recurso hídrico Nosotros como Comité de Vigilancia Señor II y los integrantes del Comité Hay que evaluar bien En qué zona queremos intervenir Y nosotros como municipalidad Estamos prestos a apoyarles en cualquier momento Estaremos más adelante en una siguiente reunión Informándoles cómo está el proceso Cuántos días va a iniciar el proceso de investigación El año pasado Cuando se canalizó del mes de agosto la denuncia Inició el proceso de investigación Con un promedio de 60 días Dos meses aproximadamente Pero ese es el proceso que ya le compete a la Fiscalía ¡Gracias!